¿Qué supone vivir en una sociedad como la Argentina en la que los precios cada año se encarecen más de un 100%? Veámoslo. La tasa de inflación interanual de Argentina supera el 110%. Es decir, que cada año los precios se más que duplican. Y esto en términos promedio, por supuesto. Hay muchos bienes cuyos precios suben más de un 100% al año. Y dado que puede ser muy complicado visualizar qué es, qué significa una inflación de más del 100%, para todos aquellos que no estamos acostumbrados a vivir en esos entornos cuasi hiperinflacionarios, permítanme adjuntarles la siguiente imagen. En esta imagen, extraída de un supermercado argentino y que se ha viralizado recientemente en redes sociales, podemos leer lo siguiente. Los precios de góndola pueden variar en línea de caja. O dicho de otra manera, el precio de los productos del supermercado puede variar desde el momento en el que entro al supermercado hasta el momento en el que pago en la caja registradora. Si estoy 20, 30 o 40 minutos dentro del supermercado, me puedo encontrar a la salida un precio de muchos productos superior al que marcaban en el momento en el que yo entré en el supermercado. De ahí que puede haber escogido un producto según el precio que en ese momento me marcaba el supermercado y cuando llego a caja a pagar, el precio de ese producto puede ser mayor que en el momento en el que yo lo escogí y lo coloqué en el carro de compra. Este ejemplo creo que nos ayuda a entender perfectamente el enorme grado de volatilidad en los precios que existe ahora mismo en una economía como la argentina. Y con tantísimo grado de volatilidad es muy complicado que los agentes económicos tomen decisiones fundamentadas y correctas en el muy largo plazo. Si no somos siquiera capaces de prever cuál va a ser el precio de algunos productos dentro de media hora, ¿cómo vamos a ser capaces de prever cuál va a ser el precio de muchos otros productos y de aquellos factores productivos que necesito para fabricar esos productos en un horizonte de 10, 20 o 30 años? Simplemente, en una economía con estas características, la inversión a largo plazo, al menos en pesos, claro, desaparece por entero. La inflación distorsiona muy gravemente el cálculo económico y la hiperinflación o la cuasi-hiperinflación lo vuelve un ejercicio casi imposible. Y sin cálculo económico, no hay posibilidad de distribuir racionalmente, eficientemente, los factores productivos a lo largo y ancho de la economía. Es decir, no hay posibilidad de coordinar a la sociedad para que produzca sostenidamente aquellos bienes y servicios que son más urgentemente necesitados, valiosos, importantes, por parte de la sociedad productora. De hecho, esta subida tan continuada de precios, que en un lapso temporal de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, puedan subir los precios, esta subida tan continuada de precios ilustra, justamente, los riesgos a los que se expone cualquier inversor, cualquier empresario, también cualquier trabajador, en un entorno hiperinflacionario o cuasi-hiperinflacionario por no poder apoyarse adecuadamente en el cálculo económico. Me explico. Un juicio intuitivo de estas subidas de precios continuadas podría ser el siguiente. ¿Cuánta voracidad de ganar dinero tienen los empresarios argentinos, tienen los supermercados argentinos, si cada 10 minutos, si cada 20 minutos, si cada media hora, están revisando sus precios al alza? ¿Quieren rascar hasta el último peso? ¿Qué sentido tiene que estén encareciendo continuamente sus productos si los compraron a un determinado precio? Imaginemos que los supermercados compraron un determinado producto a 10.000 pesos y ahora lo están vendiendo a 15.000 y luego en media hora a 16.000 y en dos horas a 17.000. Pues claro, parecería que estos supermercados sólo quieren maximizar sus ganancias explotando a los consumidores con subidas de precios. Pero la realidad es muy otra. ¿Por qué los supermercados están continuamente ajustando el precio al alza? Porque si no revisan continuamente sus precios al alza, se van a descapitalizar. Si un supermercado ha comprado una unidad de ese producto a 10.000 pesos y anticipa, en función de la evolución que ya están siguiendo los precios, que cuando tenga que volver a hacer un nuevo pedido de ese producto le va a costar no 10.000 pesos, sino 20.000 pesos, entonces ese supermercado, como poco, ha de vender el producto que está ofreciendo en las estanterías a 20.000 pesos. ¡Como poco! Imaginemos que no. Imaginemos que lo vende por 15.000. Lo compró por 10.000 y lo vende por 15.000. ¡Fantástico! Parece que sobre el papel ha ganado 5.000 pesos. ¡Qué buen negocio! Pero claro, cuando tenga que volver a hacer una nueva compra de ese producto, porque los supermercados están comprando y recomprando continuamente el stock que venden a los consumidores, aun cuando reinvirtiera todo su beneficio, el beneficio en teoría, al menos una parte, es para remunerar a los accionistas, no para reinvertirlo en los gastos operativos del negocio. Pero bueno, aun cuando reinvirtiera los 15.000 pesos que ha cobrado por vender esa unidad del producto, ya no podría comprar una unidad de producto, sino sólo tres cuartas partes de unidad de producto. Por tanto, si hiciéramos caso a los precios, a los precios manipulados por la inflación, diríamos, el supermercado se ha enriquecido mucho, ha ganado un 50% sobre su inversión. Pero en realidad, lo que habría hecho ha sido perder, porque el producto que vende por 15.000 ya vale 20.000 y, por tanto, lo está vendiendo a pérdida. Da igual que el supermercado lo comprara hace una semana por 10.000. Es que 20.000 hoy, el poder adquisitivo de 20.000 pesos hoy equivalen, en este ejemplo claro, a 10.000 de hace una semana. Por tanto, si tú lo vendes por 15.000, es como si lo hubieses vendido por 7.500 habiéndolo comprado por 10.000. Por consiguiente, aquellos inversores, aquellos empresarios, aquellos trabajadores que no sean capaces de incorporar la inflación y las expectativas de inflación, que son inciertas, porque no sabemos seguro cómo van a evolucionar los precios futuros, pero aquellos que no sean suficientemente hábiles de incorporar la inflación y las expectativas de inflación a sus precios, esas personas se van a empobrecer. Pues bien, este fenómeno se reproduce por toda la economía continuamente cuando una sociedad sufre una inflación tan alta como esta. De ahí que sea tan sumamente complicado invertir bien en un entorno hiperinflacionista, porque aun cuando digamos, bueno, pues es muy fácil, simplemente si yo espero una inflación del 20%, le coloco una subida de precios del 50%, le curo por tanto en salud, yo subo más los precios de lo que espero que suban y así si luego suben aún más, pues ya tengo un margen, un colchón para aguantar esa mayor subida de lo que esperaba. Claro, pero si un empresario sube mucho más los precios que la inflación, ese empresario no va a vender. Por tanto, si subes mucho los precios, te quedas sin vender. Y si los subes demasiado poco, te descapitalizas. Y ese es un cálculo y recálculo sobre bases tremendamente inciertas que, como digo, todos y cada uno de los empresarios, de los inversores, también de los trabajadores, si no quieren ver mermar sus salarios reales, tienen que hacer continuamente. Y si no los hacen bien, y es imposible hacerlo siempre bien, pues vas acumulando error tras error tras error. Y por eso, si bien una economía con estabilidad de precios no es condición suficiente para que una sociedad se desarrolle y prospere económicamente en el muy largo plazo, sí es una condición absolutamente necesaria para ese desarrollo en el muy largo plazo. Las hiperinflaciones o las cuasi-hiperinflaciones destruyen el ahorro, destruyen la inversión, destruyen la coordinación dentro de la división del trabajo. Son un mal que carcome a las sociedades desde dentro. Y por eso hay que pararlas en seco antes de que ellas te paren a ti.